Tengo la información ya preparada por aquí que ante los pronósticos de lluvia que le hemos dicho a usted que hay gran posibilidad de que hoy, mañana y pasado se puedan presentar Patricio Barrera, comandante de la Dirección de Protección Civil, dice que están preparados, están preparados para cualquier contingencia, adelante Ante los pronósticos de lluvia que se tienen durante esta semana, el comandante de la Dirección de Protección Civil, Patricio Barrera, ya conocer que se encuentran preparados para cualquier contingencia Exactamente, tenemos ahí el pronóstico de lluvias de un 40 o un 50% de posibilidades de que se nos presente la lluvia, así como en días anteriores, donde vamos a estar al pendiente de la cuestión del trabajo que van a estar haciendo los diferentes trenes del municipio, y pues aquí la información para la ciudadanía es esa, de que estén muy al pendiente de que si se nos presenta ya la lluvia Pues las medidas de seguridad que debemos de tomar, pues al conducir es a la defensiva, y pues si no tenemos que salir de nuestro domicilio, permanezcamos en él Informando además el entrevistado que se brindará cualquier tipo de apoyo en dado que se presente alguna contingencia Sí, hemos recibido la instrucción, ¿verdad? Que vamos a estar ahí al pendiente, ¿verdad? Para coordinar los trabajos en caso de alguna contingencia que se pudiese presentar Ya que hay la coordinación con Cruz Roja, Cruz Ámbar, Comisión Nacional de Emergencia, el Departamento de Bomberos, servicios municipales, ¿verdad? En caso que se llegara a requerir, y pues también lo que es protección civil, la que va a estar ahí al pendiente Ya que se nos han presentado en días anteriores, ¿verdad? Donde hemos tenido que solicitar la intervención de servicios municipales Por dar un ejemplo, por el Departamento de Bomberos, que ha estado muy activo, ¿verdad? Ya que también están checando el cableado eléctrico en el alumbrado público Sí, mire, ahorita nos hemos dado a la tarea de hacer una inspección en lo que es las plazas de aquí del centro de la ciudad, ¿verdad? De lo que le llamamos el casco de la ciudad, donde hemos detectado algunos cables que están expuestos en su instalación Y pues ahí no queremos correr el riesgo, ¿verdad? Que vaya a recibir alguna descarga eléctrica a alguna persona Ya que pues se nos está presentando humedad en el medio ambiente Y luego pues con las lluvias tenemos el riesgo también que se nos energice, ¿verdad? Algún área y pues para no tener este tipo de riesgos tenemos que ponernos en coordinación con lo que es servicios municipales Lo cual ya tiene comunicación, ya hemos tenido comunicación con servicios municipales para disminuir este tipo de riesgos ¡Suscríbete al canal!